Después de varios meses, Acueductos y Alcantarillados asumirá la responsabilidad de concluir este proyecto para evitar que en algún momento las aguas de la laguna lleguen al río. La obra se concreta porque luego del paso de la tormenta Tomas, el río Quebradas erosionó los taludes de la propiedad de Acueductos y Alcantarillados, donde se ubica la laguna. Allá realizó un estudio en los diseños de la obra. Posteriormente propuso a la Comisión Nacional de Emergencias un plan de inversión por casi 200 millones de colones que fue aprobado. Por ello era necesario la recuperación de la zona perdida y proteger los taludes. Surge precisamente por la afectación de la tormenta Tomas en noviembre del 2010. A través de la Comisión de Emergencia es que se logró el financiamiento de esta obra. Se nombró a la IA Comunidad Ejecutora del proyecto. El proyecto consiste en un recubrimiento, como le dice usted, un recubrimiento de bloques de concreto articulados, así es el nombre técnico, el cual consiste en recubrir los taludes para protección de las lagunas. Este proyecto se inició en el 2013. La Comisión construyó 200 metros lineales y lo que queda pendiente será concretado por el AIA. Una parte que, bueno, finalmente por un tema administrativo no se logró finalizar el recubrimiento total, no así el 100% del contrato. No se pudo finalizar el proyecto. Sin embargo, la IA asumió la responsabilidad de completar el proyecto y ahorita está en un proceso licitatorio la contratación de la obra faltante. De esta manera se evitará el colapso de las lagunas y por ende el riesgo de contaminación debido al posible vertido de las aguas residuales sin tratamiento sobre el río. La ubicación principalmente de las lagunas, en la margen del río, esto nos obliga a nosotros a crear medidas de mitigación para evitar afectaciones en las lagunas. Con las crecidas que se dieron en noviembre del 2010 se evidenció que las lagunas están en una condición de riesgo, de una alta vulnerabilidad a ser afectadas precisamente por el río. ¿Cuál sería la problemática? Bueno, precisamente que los taludes se afecten y las lagunas que están prácticamente a una distancia de unos 20 metros se vacíen, por decirlo así, de esa forma, en el río, en el cauce. Entonces la contaminación sería sumamente alta. El proyecto se espera que inicien unos dos meses en el cual se invertirán 50 millones de colones.